Música 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 ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a C9N País. Estamos arrancando nuestra entrega informativa desde la ciudad de Encarnación para hacer este recorrido a través de los hechos relevantes en toda la República del Paraguay. Les saludamos y les damos este acordial bienvenido. Vamos a compartir las informaciones de cómo estamos aquí en la ciudad y por supuesto también en el departamento de Itapúa y las informaciones a nivel nacional. Este saludo para toda la República a través de C9N País y nuestros títulos justamente nos lleva a un adelanto de los hechos más importantes y relevantes que tenemos como avance de los temas que tenemos aquí para desarrollar con ustedes. Jornada con cielo despejado de a poquito a estas horas en el sur del país y vamos a estar teniendo el desarrollo de este tema de lo ocurrido como uno de nuestros principales titulares y que nos ubica en el departamento de Itapúa en el distrito de Pirapó. La jornada del domingo que se ve sacudida por esta noticia triste. Dos hermanos que perdieron la vida en circunstancias que se sigue investigando teniendo en cuenta los pormenores que se maneja hasta ahora solo la parte informativa que se dio a conocer por parte de la Policía Nacional hoy ya en la jurisdicción del departamento de Inmediaciones de la Policía Nacional. De 17 horas aproximadamente que se hace este llamado de alerta o este llamado a uno de los personales que llegan hasta la casa a 17.45 horas donde ya la vivienda estaba toda cerrada. Llegan, violentan el acceso, ingresan al interior de esta casa donde ya encuentran a las dos personas sin signos de vida. ¿Qué se tiene al respecto? Ya tenemos enseguida también los detalles con los compañeros que están desde el distrito de Pirapó, departamento de Itapúa. Vamos a estar hablando también de otro hecho que sacude al país presunto hecho de sicariato en la zona de Lloré. Vamos a tener los detalles también en la zona de San Pedro que vuelve a ser noticia por un supuesto hecho de sicariato en esta zona del país. Lo que se investiga también sobre la muerte en el departamento de la cordillera la niña que muere en una plaza, los que están trabajando en la parte investigativa. Vamos a tener los detalles también de esta triste noticia de la zona de Cordillera. Ahí se puede ver el momento en que este hombre sale del vehículo luego de que su automóvil llegase a incrustarse por un vehículo de gran porte. Te vamos a tener los detalles también de este accidente de tránsito que ocurrió, reiteramos, en la zona de Juan E. Oleari. Ahí se puede ver la imagen y cómo de milagro este hombre pudo salir del vehículo luego de impactar contra este gran vehículo de carga. También la información nos lleva hasta la zona de Pilar. Este hombre cuenta a través de este relato lo que le cupo pasar en compañía de su joven pareja. Fueron hasta un centro asistencial, le dicen no, no, no hay vivir la bebé, no, 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 no hay vivir la neren vineco, a peas oyentes, fueron, llegaron hasta donde estaban, y se dio el trabajo de parto, y él tuvo que asistir, y él cuenta el momento del relato, de cómo ocurrió, y también, por supuesto, la mamá que habla después de un nacimiento que, desde luego, Lo celebran porque fue todo muy tranquilo, pero hablamos de este hombre que tuvo que ayudar a su señora a que dé a luz su bebé. La República Argentina 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 Viene un recorrido bastante interesante por la República Argentina, en este caso por Buenos Aires, conociendo un poco la realidad también hoy de los trabajadores, de los muchos trabajadores paraguayos que están por allá trabajando y otros que incluso están optando hoy por ir a otro destino, como en el caso de España, para seguir trabajando en lo propio, que es un poco la parte del trabajo en construcciones. Ya enseguida estamos compartiendo con ustedes esta información que se da en el distrito de Pirapó. Pero enseguida los detalles de lo que se maneja, doble homicidio de estos ciudadanos japoneses. No cuentan con familia, se está investigando por parte de la Policía Nacional, Departamento de Investigación, el trasfondo de este lamentable caso ocurrido en la tarde de este domingo último, en Itapúa, en el departamento, en el distrito de Pirapó. Una comunidad con una gran población de japoneses y descendientes japoneses. En C9NF ahí vamos a estar hablándoles de esta noticia, y tiene su particularidad porque lo de Pilar es algo similar, pero en esta ocasión nos trasladamos hasta el departamento de Itapúa. ¿Qué pasa? En la zona de Trinidad, una mamá llegó para pedir ayuda y traslado porque estaba ya con embarazo y el bebé ahí queriendo ser parte de esta tierra rápidamente, cuando los del cuerpo de bomberos voluntarios de la zona de Trinidad se alistaban para trasladar a esta madre hasta el distrito de Jovenau, en la aldea de niños. Ya la misma empezó con el trabajo de parto y fue asistida con los bomberos de la zona de Trinidad y finalmente la bebé nació en la ambulancia antes siquiera de que salgan hasta el lugar donde debían de ir, que queda aproximadamente a unos 20 o 25 kilómetros del lugar de referencia. Luego del trabajo, luego del parto en esta unidad de traslado, ya se constató de que la bebé nació súper bien y la trasladaron efectivamente para las atenciones debidas en la zona de Jovenau. Noticia que nos transporta al departamento de Itapúa en el distrito de Trinidad y ya uno dice, nació una futura bomberita. Siempre sobre la ruta número 6, la ruta PI06, nos trasladamos desde esta parte de Trinidad al distrito de Pirapó. ¿Qué ocurrió ayer? Un hecho de doble homicidio. Vamos a tener los detalles también con los intervinientes que siguen investigando el trasfondo de este lamentable hecho. Dos hermanos ya de avanzada edad, un hombre y una mujer, que lastimosamente perdieron la vida con golpes contundentes y se sigue investigando también cuál habrá sido el trasfondo. Les recordamos que a las 17 horas esta familia pide a uno de los personales que vaya hasta la casa sin que se dé una situación de emergencia, ni nada en el tono del hablar, pero cuando estos llegan antes de las 6 de la tarde, antes de las 18 horas, ya la vivienda estaba completamente cerrada, violentaron para ingresar y en el interior se encontraron con esta gravísima sorpresa de que ambas personas estaban tendidos en el piso sin signos de vida. Horrendo crimen que acabó en el día de ayer en la tarde. Estamos en plena tarea investigativa en este momento a fin de aclarar e identificar los supuestos autores del hecho. ¿Cómo pasó según el informe que pudieron recabar? Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica de un vecino del lugar, inmediatamente nos constituimos y llegamos en el lugar y encontramos la puerta totalmente cerrada y llaveada y una vez adentro constatamos que ambas personas fallecían con signos de violencia, con objeto contundente y aparentemente con heridas de armas blancas. En este caso, las personas que realizaron esto, aparentemente se investigan que fue con fines de robo, lo que sí que al huir y agarraron todo lo que había. Exactamente así fue como ocurrió y aún estamos en plena tarea de investigación a fin de determinar los objetos o alguna suma de dinero que se haya hurtado del lugar. Todavía no podemos confirmar esa parte, estamos en pleno proceso investigativo. ¿Y en este caso las víctimas vivían acá con alguien más, vivían solas? ¿Cómo vivían esto? Esta persona vivía solos, ambos son hermanos y no tienen ningún familiar según la información que tenemos en este lugar. ¿Acá en el país al menos no hay? No tienen familiar acá en el país. Ahora, ¿cómo van a ser? ¿Están tratando de contactar con ellos? ¿Cuál es el protocolo? Nosotros estamos tratando de contactar con familiares a través de la Embajada de Japón a ver si nos podemos contactar con sus familiares a fin de que puedan personarse a este lugar. Están investigando entonces, recabando todo lo que se puede para continuar y verificar y tratar de dar con los autores. Exactamente, ahora es lo primordial entonces, tratar de identificar y capturar a los supuestos autores del hecho. De esta noticia bastante negativa también nos trasladamos a la zona de San Pedro, lloré. ¿Qué pasó ahí? Se habla de un nuevo hecho de sicariato. La víctima recibió varios impactos de bala, no se cuentan con testigos. Concemos los detalles también por parte de los intervinientes. Un nuevo hecho de sicariato. Haciendo víctima una persona identificada como Ramón Duarte, un conocido comerciante quien se dedica al acopio de granos en general. Bueno, ¿el mismo se encontraba frente a su casa en su vehículo? Así mismo es. La víctima en este caso estaba llegando a su domicilio y detrás de él dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta llegaron y dispararon contra la humanidad de la víctima. ¿Los desconocidos actuaban a cara descubierta o estaban encapuchados? Según manifestaciones de testigos, las dos personas estaban con capucha. ¿Cuántos impactos de bala recibió? El cuerpo fue trasladado por disposición fiscal hasta el centro de salud local donde el médico forense constató que recibió siete impactos de bala, tres en la cabeza y cuatro en el tórax. Es la primera vez que ocurre este tipo de hecho en la ciudad. Y queremos compartir esta historia que nos lleva hasta Pilar porque esta mujer que fue hasta el hospital porque ya ella empezaba a sentir de que su bebé estaba por venir. Sin embargo, los médicos le dijeron no, no bajemos a ir diseñando a un tienda de droga. Y al llegar a la casa empezó a dar trabajo de parto. No estaba o estaba en el momento sola. Pero por suerte por ahí cerca estaba el papá de la criatura que llegó para ayudar y este recibió asistencia telefónica por parte de su mamá. Vamos a compartir esta historia de lo ocurrido en la zona de Pilar y esa alegría de escuchar ese llanto de la criaturita recién nacida y la experiencia de este papá que cuenta orgulloso que asistió a su patrona para darle la bienvenida a su hijo o su hijita al mundo. El sector de la CERUGA de Monsa Miguel y la Alvina Ucuri miércoles la se cuñacara y la control de la HACSU Pirema Ucuri la vea hospital regional Pilar Ucuri la vea hospital regional Pilar Ucuri y el suy Ucuri la vea hospital regional Pilar Ucuri la vea hospital regional Pilar Pilar pero gracias a Dios la familia y obviamente entonces algo de diferencia en la pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el teléfono de su hermana y es una forma en que siempre recurrimos al corazón solidario del paraguayo, ese que pone la otra cara de la moneda, de la falta de empatía de ese paraguayo insensible, delincuente, de aquellas personas que simplemente buscando lastimar, herir y perjudicar a las personas no tienen en cuenta a lo mejor la situación por la que uno viene trabajando. Sabemos que hoy pedir empatía a un delincuente es pedir demasiado porque sabemos que lastimosamente no lo hacen, pero en esta oportunidad duele mucho más por el relato que ella hace de su situación, de cómo está pasando y la gente que tenga el buen corazón y quiera colaborar y ayudar y así brindarle una esperanza en la desesperanza de esta madre de la zona de Ciudad del Este. Bien, seguimos informando en esta ocasión también tenemos que trasladarnos a otro punto del país, tenemos que hablar de una situación que se dio este fin de semana en la zona de San Lorenzo. ¿Qué ocurre? Eran compañeros de trabajo, estaban en un momento dado en una reunión X donde de repente uno de ellos empieza a agredir a una de las jóvenes, a una de las mujeres. Ahí se puede ver justamente la imagen, no se conoce el motivo y vamos a escuchar el relato. El hombre empieza a ser agresivo, aparentemente estaba bajo efectos del alcohol y conocemos los detalles. Esto reiteramos en la zona de San Lorenzo. Habla justamente de una de las víctimas y nos cuenta los pordenores. Se quedó súper bien todo, ponerle que a las siete y media, a las ocho, mi compañero de onda nomás le pega a mi compañera por su cara y le reclamé, yo le dije que por qué para lo que le pega a siete, que no tiene que ser ahí una neta dura y le dije. Y ahí en eso ella se enloqueció y ahí ya salía afuera y ahí ya empezó todo lo que salía en el video ahora, su casco prácticamente rompió todo por mi cara y también sacó un cuchillo de onda. Esa parte yo no, o sea, yo la verdad que no me percaté, pero sí me, los testigos me dijeron que quitó un cuchillo, incluso también a Rey vi en el video y claramente sí, sacó un cuchillo de su mochila, bajó la manga de su abrigo y metió ahí. Ellos son pareja, pero, o sea, antecedentes de que él le pega a ella, ay, yo la verdad que no sé porque nunca la vi. Ayer fue la primera vez que le pegó así de onda sin nada, sin decirle nada, le pegó de onda. Nada no le... Antecedentes de violencia con los demás compañeros, sí. También, tiene. Todo en la municipalidad sabe que cada vez que toma él es así agresivo. La verdad que no sé qué le pasó, de repente, supuestamente ahora dice que él no se acuerda nada, pero había muchísima gente ahí, los cuales ninguno prácticamente entró tipo para defenderme porque al final de todo a mí me estaban atajando y él viene otra vez y me pega así como sin nada. Un poquito de mi oreja me sacó acá y también me rompió la cabeza y acá ya ves y después tengo otra parte, mi rosa está todo hinchado. Y yo la verdad sí es que no, tipo no me cubría, iba a desfigurarme la cara. Eso sí es la verdad, pero me defendí como pude también, yo tampoco no me quedé quieta. Yo traté de defenderle a ella y al final yo otra vez salí perjudicada, salí mal, porque ella tampoco creo yo que no hizo ningún tipo de denuncia hacia él y tampoco creo que haga. Eso es lo más triste. Seguimos informando en C9N País y vamos a compartir esta historia de un agente policial que estaba recorriendo un camino rural y de repente vio y dijo qué lindo gatito, pero al final a medida que se acercaba se dio cuenta que era un enorme yaguarete. Fíjense ustedes a Oscar Uparamoite, ahora enorme yaguarete se encuentra este agente de la Policía Nacional. Hay una frase que dice, me pareció ver un lindo gatito, pero justamente no era un pequeño gatito, sino era un yaguarete que estaba pasando por la zona. Ahí se va, tranquilón o tranquilona porque Ocaru Paramoite, como uno dice, esto ahí justamente se ve en la zona del Alto Parana, un agente policial que se encuentra con este yaguarete en un camino vecinal. ¿Será? ¿Será que abrió su ventana para para filmar? O no, la hice el lunar, se nota. ¿Qué impresionante? ¿Qué impresionante? ¿Qué impresionante? ¿Qué impresionante? ¿De pandreña ni mándenla en bollilán de limpia para en el de vidrio de filmado? O coro por ahí te digo, o está preñada o comió todo recién. Bueno, ahí está. Pero uno dice, qué lindo poder dejar esto en celular y poder ver, ¿verdad? Vamos a compartir este otro caso. Un hombre que fue, ojo, ojas a la muralla. Ari, no era justamente para hacer una visita a los vecinos, sino que ahí se ve, ojas a la muralla. Es que no, Ari, aparentemente porque tenía algunas intenciones de buscar algún objeto de valor. Porque son de los tipos que entran, te llevan la zapatilla, la manguera, tu foquito, todo. Pero no contaban con que estaba por ahí cerca Tarzán. ¿Cómo se llaman los perros ahora? Antes era Tarzán, Conan, pero ahí apareció Hércules. ¿Cuáles son los nombres nuevos de los perros ahora, Andrés, por ejemplo? No, ya no, es más Rambo. ¿Tu perro cómo se llama, Andrés? John. Bueno, ahí está. No contaban que por ahí estaba John. Ahora es pulposa, pelusa, todo así nombre muy fino ahora tiene los perros, ¿verdad? El perro del nombre, el nombre del perro de Sócrate, cómo era. El de Fabián Sánchez es cara dura. No contaban que por ahí estaba cara dura. Bueno, ahí está. Bueno, situación, a veces, bueno, más allá de lo que, lo chistoso y demás que pueda significar esto, ahí se nota el hombre con turbias intenciones, pero y guapo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta situación. Terminó el mes de mayo, el mes que tenía una fecha icónica por lo que era el 31, por los lazos verdes, la lucha contra los hechos de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Saltaron los casos, recordemos, las estadísticas nos lleva a un 2022 con 11 casos por día, 2023 con 10 casos. En lo que va de este año ya se llega casi a 9 denuncias por día de hecho de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad se está investigando algo realmente fuerte. Compartimos. Investigan hechos de abuso sexual contra hermanas Triguisas. ¿Quién es el supuesto responsable? Bueno, compartimos. El procedimiento fue el día viernes, en hora de la tarde, en donde a través del sistema de fondo de ayuda, el 147, se recepciona una denuncia en donde de inmediato da aviso a las unidades policiales jurisdiccionales, como también hacía el Ministerio Público, en donde se actuó de inmediato, nos constituimos en el lugar, ya que nos encontraban en el domicilio y teníamos la información a través de vecinos de que los mismos, sería la familia completa, se encontraban en un evento, en un lugar escolar. Acudimos hasta la dirección de la escuela, en donde comenzamos a dialogar con la directora, también así para tratar un poco de entender y diagramar esta situación, porque teníamos solamente la información a través de la denuncia, en donde a través de la conversación con la señora madre, ella accedió primeramente a hacer la intervención por parte del Ministerio Público para el traslado de las mismas hasta la unidad judicial, sería hasta la unidad de clínica forense para su diagnóstico médico a través de los profesionales que entienden la causa, y ya en la conversación con el padrastro de estas menores, y a través de la disposición del Ministerio Público, se logró la detención del sujeto en ese lugar y posterior el traslado del mismo hasta la unidad policial. En el momento de la detención, la madre de estas pequeñas, ¿qué mencionó? Desconocer en plena situación lo que le estaban manifestando las tres menores, porque son trillizas estas tres nenas, en donde prácticamente ella también se quedó como sorprendida sobre esa situación. Entiéndase, prácticamente somos las últimas personas, lo que nos enteramos como sería, la mamá en este caso fue la última persona en enterarse, porque entiendo que a través de tercera persona tuvo conocimiento el sistema de forma de ayuda. La madre es empleada doméstica, ella realiza gestiones laborales en un domicilio particular, como también así atiende a otras criaturas, ¿verdad? No desatiende su situación como madre, pero también a la vez realiza también la función de doméstica en otros lugares, ¿verdad? ¿Y ella entonces le deja a las pequeñas en la casa bajo el cuidado de este hombre? Entiendo de que es la realidad de la situación del señor en este momento, creo yo, o entiendo yo de que no está en una función laboral en este momento y quedan del domicilio prácticamente a merced de estas víctimas en este caso. ¿Qué se sabe del padre biológico de las niñas? Entendemos que a través del sistema informático de la policía, él mismo se encuentra recluido en una penitenciaría a consecuencia de la violación a la ley 1340, entiendo. Y estamos cerrando nuestra entrega informativa de C9 en el país, ya nos conectamos con la capital para que podamos tener toda la información deportiva, una nueva fecha del torneo del fútbol paraguayo que le tiene como virtual campeón al equipo de libertad por los resultados que están hablando, pero todo se define en esta última instancia, Champions y por supuesto toda la información deportiva. Y me dice Fabián Moro, saludale ya porque está hoy Juliana Teues para el PASO, así que un gusto Juliana a saludarte aquí desde la ciudad de Encarnación, un gran abrazo de parte de todo el equipo de Sur TV. Hola Jorge, ¿cómo estás? Se les habló correspondiente a toda la teleaudiencia de todo el país y en especial un cálido abrazo a la gente de Encarnación, una de las ciudades más lindas de nuestro país, definitivamente. Y ya como decías Jorge, tenemos muchísimas novedades a nivel deportivo.